Como vimos en ese gran final de Merlina, en su primera temporada, la temporada 2 que recién fue renovada por Netflix, nos traerá más de ella y su familia en la temporada 2. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿de qué tratará la segunda temporada de Merlina? Bueno, en este video te diré la trama de Merlina y cómo es que Enid podría tener más protagonismo, además del destino de Tyler en la serie y qué pasará con él. Así que ya sabes, quédate y opinemos juntos. Estás entrando a la Nexus Geek Zone. El descubrimiento de Merlina de que su novio era el monstruo que terrorizaba a Nevermore es el tipo de angustia con la que no parecía encantarse, a pesar de su afición al dolor y todas esas cosas oscuras que solo ella ama. Como doble dosis de traición, estaba siendo controlado por su profesora favorita, la señora Thornhill, que resultó ser una persona despiadada. Evidentemente, Tyler ya no será su mascota controlada por así decirlo, pero es casi seguro de que escapó y aún más de que reaperecerá en la vida de Merlina. Sin embargo, el actor de Tyler, Hunter Dohan, tiene sus propias teorías sobre el destino de su personaje. En una entrevista exclusiva concedida a Digital Spy, Dohan está seguro de que problemático Tyler consiguió escapar de las garras de la ley. Creo que escapó al final. Cuando lo leí en el guión, me emocioné mucho. Me dije, vamos, no estés muerto, no estés muerto, dijo. En cuanto a que versión de Tyler, ya sea buena o mala, podríamos ver en la segunda temporada, su comentario sobre su arco argumental de la primera temporada arroja algo de luz verde. Creo que estaba siendo controlado por la señorita Thornhill. Luego, tuvo que manipular a Merlina para llevar a cabo su plan, y creo que hizo un buen trabajo, dijo Dohan. Sin embargo, podría haber otros villanos a los que habría que vigilar muy de cerca, ya que los productores quieren seguir de cerca a la familia de Merlina y su pasado, por lo que los nuevos villanos podrían surgir. Y Tyler pueda fungir como un antihéroe junto a Merlina y Annie, quien ya es la favorita de muchos de los seguidores de la serie, y posiblemente veamos más de ella. Siendo su protagonismo ahora mayor gracias a todos los fans de la serie. En varias ocasiones, en la serie se menciona la omnipotente presencia de los Morning Sons, un grupo de culto dirigido por la madre de Bianca, capaz de atraer a nuevos miembros prestigiosos. Bianca también fue obligada por su madre a unirse a ellos para reforzar su capacidad de su gestión, por lo que tenemos motivos para pensar que pueden convertirse en uno de los principales villanos de la segunda temporada. Otra cosa que debe aclararse es el misterioso mensaje de texto, poco después de que Xavier le regala un teléfono nuevo, Merlina misteriosamente recibe un crítico y amenazador mensaje de texto con fotos de ella misma como si fuera una acosadora. Se desconoce quién es el remitente, pero es el tipo de acción que hará enloquecer a Merlina. También es algo que, sin duda, ayudaría a poner en marcha la trama de la segunda temporada, pues como te mencioné en un video pasado, Merlina en la segunda temporada podría fungir como detective y qué mejor que con este nuevo fan de ella o acosador. Sin duda, la temporada 2 igual pinta para ser más oscura, por lo que tanto ella como Enid y los demás tendrán una evolución fascinante. Ya vimos que la temporada 1 nos dio grandes momentos, y esta será más épica según aseguran algunos escritores de la serie como Alfred Goh, así que será cosa de esperar. Y dime, ¿qué piensas de esta trama que podría ocurrir de Tyler? Además del protagonismo de Enid que subirá de nivel en la temporada 2, déjamelo saber en los comentarios. Pero mientras, vamos con los saludos a los miembros de este canal, y estos son para Alexis Aguilar, Epic Yeti, Claudio Ñanco y Luis Cardoso. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal, te recuerdo que si quieres ser miembro de este canal, está la opción de unirse a un lado, suscribirse, o bien, en la descripción de este video está el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece. Y ahora vamos con los saludos más rápidos del video anterior, y estos son para Facundo Veloti, El Basado de Coyoacán, Florencia Escubilla, FK Uriel García y Cobra 200. Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal. Te recuerdo también que si quieres salir de la descripción, debe ser tan rápido y audaz como una isla, y estará dependiente de todos los videos que estamos subiendo. Siempre he subido un material nuevo, así que estate pendiente de eso. Y bueno, yo me despido para un próximo video. Chao.